saludos mi gente estamos pasando hasta lo que te añasco vamos a ir para el puente de añasco y la razón que quiero grabar lo que mucha gente lo ha visto es porque en el video anterior que grabé y subí en estos días yo grabé en un área que es el salto de la encantada y les dije que aquel puentecito que está bien deteriorado fue una réplica de este puente del puente de añasco que es este que vamos a ir ahora básicamente este puente se le conoce verdad como el puente de añasco está llena fondo pero su nombre original es fue o es el puente salcedo aquí la carreterita pues está en tierra obviamente con la carretera principal su construcción comenzó en 1940 este puente básicamente está ubicado en la colindancia pero no es que se muevan muchos celulares que la carreterita está en tierra en la colindancia que divide el pueblo de añasco de la ciudad de mayagüez esto es la pr2 este puente era que se utilizaba verdad originalmente luego fue reemplazado creo que fuera para 1988 varias décadas atrás por el puente de hormigón que es por donde van esos carros que de cuatro carriles que esa es la pr2 este puente supongo que está protegido bajo el sistema este que no recuerdo el nombre es algo de cultura puertorriqueña y me perdonan verdad que no recuerde mire que es un puente hermoso ahora mismo ahora mismo este puente pues obviamente no tiene uso para que los carros pasen aquí al final del puente no tiene salida miren miren el puente hacia arriba a mí me encanta este puente está sobre el río de añasco cuando lleguemos ayer final lo único que podemos hacer después mirar o regresar como quieran decirle qué importa verdad lo importante que me entienden a mí me encantaba cuando chiquita pasar por aquí ven que que si si ustedes se fijan no tiene salida ayer tenemos que ver la da la vueltita a mirar y regresar vamos a estar mirando bueno gente ya miramos ustedes no tienen ni idea de cómo miramos y ni lo grabé ni idea cómo miramos ahí es un poquito complicado me voy a bajar lo que hay gente para enseñarles miren este es este puente está sobre este río de añasco está bastante crecidito porque como les dije ha estado lluviendo este fin de semana ya cuando vean el vídeo pues el fin de semana que pasó entonces cuando por acá esté quedando por los demás estos carros pues el puente que sustituyó a este puente de añasco como tal o salcedo miren vamos a traer celular bien que si se me cae lloro esto es debajo del puente en el río está crecido esta área acá no sé se ve seca no tiene casi agua no sé si es que esa parte se supone que no no baje el agua está nublado obviamente siempre está nublado cuando grabo pero está más nublado porque hay un mal tiempo ayer eso tuvo todo hoy es domingo ayer sábado estuvo todo el diario viendo no pude grabar ningún videíto miren la parte de arriba me encanta me encanta este puente así un detalle he pasado en varias ocasiones y he visto aquí el sistema de emergencia bomberos diferentes instituciones parece que ellos hacen prácticas aquí y lo he visto que pues se tiran obviamente están amarrados etcétera etcétera imagino que ellos están practicando por una emergencia verdad pues este un lugar bueno para hacer la práctica esto pues no es que me lo han dicho es que lo he visto se va se va va a caer un clase de agua cero miren cómo está ese cielito no sé ustedes pero a mí me gusta miren miren la diferencia si le doy hacia la derecha miren el cielo ahí miren esto increíble miren qué bonito ya que he empezado otra vez un poquitito miren 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 y volvemos bueno miren lo que quería mostrarles que este es el puente original del cual se hizo la réplica del videíto anterior que yo hice del puente del puentecito aquel pequeñito en añasco así que nada lo voy dejando déjame mirarme que para que está oscuro para que se vea por acá lo voy dejando desde el puente de añasco o salcedo colindancia añasco mayagüe el que quiera decir que de añasco lo que lo diga el que quiera decir que de mayagüe lo que lo diga no hace diferencia gente lo importante es que es tremendamente hermoso se me cuida mi gente a huir ok mi gente me había despedido pero quiero para que vean estoy pasando por aquí para que vean el puente al lado dos carriles para ir dos carriles para venir y el puente ve que queda al lado en este caso a mi lado derecho por donde estábamos ahora mismito lo que quería mostrarles simplemente está ella como parte de la historia ven que por aquí no hay salida miren miren que está ahí nada este ya me había despedido pero aproveché para enseñar eso lo voy de ladito ok así que nada ahora si mi gente se me cuidan y como siempre mi gente a huir